¿Qué haces, hermano? Hola, hola a tú, eh. A vos tampoco, eh. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a conectar Push 3 con Moog Mini Tower, que es un sintetizador analógico que no tiene teclado, con lo cual vamos a controlarlo desde Push 3 y también desde una controladora MIDI de Arturia. Entonces, el Push va a estar haciendo como de Hub, como de Nexo, y lo primero que vamos a hacer es, lo vamos a conectar para que sea... ¿Es un Push Control? Es un Push Control, no es Standalone, así que necesitamos conectarlo a la computadora, en el primer paso. Entonces, ahí comienza a conectarse a la computadora, y lo que vamos a hacer es, vamos a usar los pedal, ¿bien? Los vamos a usar para Control Voltage al Mini Tower. El USB lo vamos a usar para mandarlo a la Arturia. El MIDI vamos a conectarlo con un cable tipo A a el Mini Tower, y luego, desde la salida Main, que es lo primero que vamos a conectar, lo vamos a mandar a nuestra placa de sonido. Lo primero que vamos a conectar a la computadora, lo vamos a usar para recibir el audio del Mini Tower. Entonces, ya tenemos conectada la salida de audio, tenemos conectada la computadora por USB-C a Live, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar este cable, que es como una Y, para CB me divide de 1 a 2, el Push en total me da 4. Vamos a usar este cable, que es MIDI tipo A, que va de algo parecido, un Mini Plug, un Mini Yak, a el tradicional MIDI. Vamos a usar un cable Plug Plug Yak Yak para conectar el Mini Tower, y un USB para conectar el Arturia. Entonces, de este modo vamos a poder tocar. Perdón, Mario, decir una cosa, es importante que el cable sea tipo A, porque si no, no va a funcionar, porque las conexiones del MIDI vienen a diferentes polos, bornes, entonces, si no, no va a funcionar. Tiene que ser tipo A. Para ir del Push, a este es de tipo A. Sí, sí. ¿Qué otro? O sea, no domino el MIDI del Mini Yak, no lo tenía eso. No, yo tampoco, yo lo he conocido ahora cuando ha salido esto. Perfecto. Sí que sé que se vende en la página de Ableton. Ah, bárbaro, este es Ableton original. Perfecto. No, ese no, pero se vende en la página de Ableton. Bárbaro. Entonces, vamos a conectar el Audio Out del Mini Tower al Audio In 1 de el Push. Después, vamos a conectar el Control Voltage para que module el Pitch y el Filtro desde los canales de pedal. Podés elegir el que quieras. ¿Este es para ti? Este es para mí. y voy al CB. Y yo voy al 1 también. Perfecto. Al 1. Luego, con el tipo A, salimos del MIDI Out al revés. salimos del MIDI Out del Push al MIDI In del Mini Tower. Escondemos cables. Escondemos los cables todo muy prolijito. Y luego, por último, el USB a nuestra controladora MIDI de Arturia que de esta forma voy a poder tocar el Mini Tower con este tecladito MIDI. Entonces, vamos a este USB. Ahí. Tuki. Y aquí. Tuki. Bien. Ahora, el siguiente paso después de conectar todos los cables es hacer la configuración dentro del Push. Desde la ruedita voy a Mis Preferencias. Entonces, vamos a ir a MIDI y aquí vamos a configurar lo que es la salida MIDI para que llegue la señal al Mini Tower. Entonces, ¿querés operarlo? Sí. Vamos primero a Output. Vale. Lo tenemos en lo tenemos en el External Port donde ya tenemos asignado Track, Sync y Remote aunque Remote realmente no vamos a utilizar. Bien. Vamos a setear lo que es el Pedal CV ¿vale? Para que salga CV Out y CV Out. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya podemos enviar CDB como ha explicado Mariano ¿vale? al Mini Tower o a esto se utiliza más con con sintes modulares ¿vale? Pero bueno, aquí se puede utilizar también porque de hecho tiene entradas y videos aquí se puede utilizar. Y ahora vamos a ir al audio. El audio lo único que tenemos que configurarlo primeramente desde Live porque no es el Standalone como hemos dicho antes entonces hay que configurarlo desde la pantalla. Nos venimos a Live vamos a Preferencias y aquí en Preferencias ajustamos el dispositivo de salida de entrada perdón ábrete un Push 3 y el de salida ábrete un Push 3 ¿por qué? Porque aunque no es el Standalone lleva tarjeta de sonido entonces nos facilita mucho por eso estamos haciendo este tutorial también para que se vea que se puede utilizar instrumentos externos hardware con el Push 3 y que tienes tarjeta de sonido ¿vale? Bien pues esto ya está activado vale Mariano pues entonces seguimos con las entradas de audio lo que nos ibas a explicar aquí que bueno ya nos aparece el Sample Rate lo tenemos a 44-100 el Buffer Size está bien a 128 aquí esto lo pondríamos en Line porque esto sería para instrumentos y esto para micrófono para darle más más señal ¿vale? esto es un preamp luego esto ya estaría de esta manera ya lo tendríamos tocamos y ya tenemos señal está sonando nos está entrando audio en nuestro External Instrument que es lo último que les queremos mostrar que es que dentro de los canales nosotros tenemos la posibilidad de poner un dispositivo que es el External Instrument que podemos guardar como preset y que ya nos queda configurado para tener este sistemita armado de Push en este caso a través del Live con el Standalone es solo y tenemos como un bajo Mini Tower con la posibilidad de tocarlo grabarlo samplearlo y también tocarlo a través de la controladora MIDI que es lo próximo que podemos probar tocamos y también entró un éxito la configuración la verdad es que el potencial que te da Push hoy teniendo entradas salidas de audio entradas salidas MIDI entradas salidas o sea y que te mande control voltage es como infinito lo hace una verdadera y algo que no hemos visto Mariano que si que hay un tutorial en el canal que lo podéis ver es el ADAT que tienes hasta 8 entradas y 8 salidas utilizando con la tarjeta de sonido externa vale pero tienes hasta 8 entradas y 8 salidas de audio o sea que yo por eso también puedo conectar los dos PIC puedo conectar diferentes sintetizadores hardware los puedo conectar al Push y trabajar con ellos perfectamente así que esperamos que les haya gustado esta data es realmente de mucho valor no solo lo hicimos con el Mini Tower y con el Arturia ustedes pueden hacerlo con la controladora MIDI que tengan o con el sintetizador que tenga funciona siempre con alguna diferencia pero siempre funcionan iguales estas configuraciones y la verdad es que bueno les deseamos lo mejor un placer estar acá desde España esta vez en vivo en directo bueno es que no lo hemos dicho pero es que está de gira por España por Europa he venido de viaje ha estado en una charla Mariano que la verdad que han quedado encantados los alumnos en diferentes escuelas y bueno enhorabuena y mucho gusto a eso gracias por todo gracias un abrazo grande